El reloj está marcando ya la hora de partir Por favor no digas nada, es mejor así Una lágrima que brilla no la puedo contener Corre libre mi mejilla, déjala correr Con mis manos en tu pecho, siento así tu desnudez La tristeza que lo nuestro, hoy termine de una vez Ahora cuando amanezca, ya muy lejos estaré Llevo en mi alma tus recuerdos, tu sabor sobre mi piel Y de mi dolor tendré que sacar Las fuerzas que necesito para vivir No me digas más, es mejor así Y gracias por los momentos que viví Yo me cuento y me cuento, porque el amor es así No se exige sacrificios, para aprender a vivir Hoy renuncio a tu cariño, adorándote a ti Por favor no digas nada, déjame partir Y de mi dolor tendré que sacar Las fuerzas que necesito para vivir No me digas más, es mejor así No me digas más, es mejor así Y gracias por los momentos que viví No me digas más, es mejor así Gracias.